Tienen que decir que la Fuerza Armada salga a controlar el orden interno. Zapatero a tus zapatos, la Fuerza Armada no está capacitada para eso. Empezando que no tiene un servicio militar obligatorio, ya no tiene la cantidad de personal suficiente para cubrir todo el índice. Claro que en todo caso, por el vínculo familiar, con la inteligencia con la que se actúa desde hace mucho tiempo en la DIRCOTE, te interesa como objetivo hacer observado y vigilado por si hay algún tipo de contacto por razones familiares con los que sí están metidos en el BRAEM, ¿no? Sí, definitivamente las acciones de inteligencia no cesan. Y lógicamente hacerle a los 14.000 terroristas que una vez estuvieron en el penal es difícil, pero sí hace, digamos, esporádicamente. Y son objetivos que se tienen controlados. Ahora, si está requisitoriado o no, yo creo que eso lo tiene que definir ya el motivo el órgano jurisdiccional, ¿no? Porque él manifiesta que ha estado trabajando normalmente durante los últimos cinco o seis años en la construcción civil en lo que es el reciclaje. Y no, 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 digamos, no se justifica, digamos, el hecho de que haya esa requisitoria por terrorismo, ¿no? El juzgado tendrá que evaluar por qué... Pero, José, ¿sabe cuál es el problema? Primero, el ministro sale a anunciar pomposamente la captura del número dos de Sendero Luminoso en el BRAEM y de ahí sale a decir que en realidad no era cierto y que la culpa es de la DIRCOTE, más o menos, que esa fue la información que me dieron. Es decir, le ha hecho un daño a la DIRCOTE. O ha pretendido, ¿no? Felizmente el prestigio de la DIRCOTE más allá de las personas que están circunstancialmente donde no deberían estar, pero eso ha estado mal también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Como te digo, esa ligereza yo creo que se mezcla con el tema político, el hecho de demostrar logros, ¿no? Y eso es lo que está influyendo. Y inclusive la policía de Cerro Vieira es la que lo ha presentado, ¿no? Lógicamente porque ha hecho la captura. Y esta es una situación, pues, un objetivo de alto valor, entre comillas, no va a estar, pues, tomando un carro en Villamaría, en San Juan de Miraflores, ¿no? Ellos paran, se van al monte y se esconden ahí. No representa, como te digo, una situación exitosa. Que podamos, pues, decir que tiene mucha información, que ha llegado permanente al camarada José, que tiene relaciones. No, 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 no es así, ¿no? Él ha estado preso, sí, 10 años, en el penal de Urigancho del año 96 al 2006. Inclusive el Delta IV, en su oportunidad, le hizo un atestado. Y como consecuencia de esto, pues, él fue interrogado convenientemente y pasado al penal, ¿no? Ahora que habla usted, José, de los Delta, del Delta IV, somos ingratos, ¿ah? Porque es cierto que el GEIN cumplió un papel trascendental, pero nada de lo que hizo el GEIN hubiera sido posible sin el trabajo previo de los grupos Delta, ¿no? Y todo el acopio, el aporte de información extraordinaria que hicieron, ¿no? Bueno, qué bueno que lo reconozcas, Nicolás, porque todos hemos sumado en Dilcote, todos los peruanos hemos sumado para la situación esta de vencer a Sendero Luminoso, ¿no? Y ahora también necesitamos eso, hundirnos para vencer a un fenómeno muy diferente, muy diferente, que es la inseguridad ciudadana, que es la extorsión, el sicariato, ¿no? Yo creo que esos, en su época, los deltas representaron, pues, esa, digamos, esos instrumentos operativos necesarios para salir y tomar manifestaciones, y todo eso se acumuló en, digamos, en una base de datos que ahora, pues, nos sirve después de años a la Dilcote y la vamos actualizando permanentemente, ¿no? Claro, pero el problema es que lo que resulta perturbador es que uno no tiene la percepción de que hay una chamba de inteligencia, ¿no es cierto?, bien articulada, que va logrando objetivos, porque además no se trata de andar capturando a todo el mundo de una manera desordenada, sino de llegar a la cabeza y cortarla, de eso se trata, esa es la gran lección que nos dieron ustedes a todos los peruanos, y creo que al mundo, ¿no? Eso es cuando hay una planificación, cuando hay un ordenamiento y se establece bien cuál es la etapa de inteligencia y cuál es la etapa de investigación, y cuando se juntan esas dos etapas, ahí nosotros trabajamos con la inteligencia operativa, que es la que nos ha dado grandes resultados en la captura de los principales líderes, en el luminoso, en el MRTA, e inclusive en la época de secuestros que hubo en los años 90, 2000, también se utilizó la inteligencia operativa, y Dirin y Dirando también la utilizan. En la práctica es una situación que da resultados, pero para eso se tiene que tener ahora tecnología, ya no vamos a hacer seguimientos como antes, ahora la tecnología nos ayuda a todo eso, ¿no? Entonces lo que quiere la policía es que le den recursos, digamos que le den esa inyección de presupuesto necesario para comprar tecnología, para secuestros, para robos, para estafas, para la viricote, para Dirando, eso es lo que se quiere, ¿no? Claro, porque en la desesperación por mostrar éxito, el otro día el búnker de Lurín creo que ha sido el último, ¿no es cierto? Era una fiesta, José, era una fiesta, en la fiesta habían requisitorios, por supuesto, yo te aseguro que ahí anas una discoteca en San Isidro, ¿no? A las tres de la mañana y vas a encontrar gente requisitoriada, gente armada y gente con clorhidrato, cocaína y pepas y estas drogas sintéticas en el bolsillo. Te aseguro, te lo firmo, que te pasa. Pero de eso no se trata, es decir, de lo que se trata es de pegarle realmente a la cabeza, ¿no? Lo que están haciendo es persiguiendo fiestas de venezolanos, ¿no? Sí, en realidad son hechos que ya se mezclan con la situación política muchas veces, ¿no? Pero la policía, con los pocos recursos que tiene, por ejemplo, ha rescatado en una operación excelente, ha rescatado a un empresario en bichos, en Anca, que le habían cortado los dedos y lo ha liberado, ¿no? Ese es un trabajo de inteligencia neto, puro, con inteligencia operativa. La división de robos de la dirincria ha capturado a los que asaltaron en Gamarra. Ya los tiene capturados, solamente falta uno, dos. Entonces la policía hace sus esfuerzos, con los pocos recursos, pero se está haciendo y tenemos que separar el tema político, ¿no? Tenemos que separar el tema político. Todos tenemos que hablar el mismo idioma. Mientras la policía habla un idioma, la fiscalía está hablando otro idioma. La fiscalía dice que no va a cumplir la ley, que la policía puede hacer la investigación preliminar. Entonces, ¿dónde estamos? El que está desprotegido, el que sufre de impunidad, es el ciudadano común y corriente, ¿no? Ahora, José, tú estás ahora en la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Se ha formado el GEIN metropolitano, pero una vez más uno tiene la percepción, porque el otro día entrevistamos a Renzo de Reyes y nos habló que habían hecho una central C4, para, digamos, tener el control de todas las cámaras de seguridad y articular las acciones y que sean entregados, se están entregando como 400, no, 4.000 y van a ser al final motos, ¿no? Pero una vez más es el mismo problema. Si esto no está articulado a un plan y a un liderazgo, porque ayer, yo reivindico lo que dijo, y quiero recordar, porque me pareció que fue importante, lo que dijo Oscar Valdés, el exministro del Interior, él decía, acá hay dos problemas, uno es el liderazgo y otro de tener la gente adecuada y no a los inútiles que están tomando decisiones en este momento que nos exponen a vergüenza como la de ayer, ¿no? Sí, mire, Nicolás, definitivamente yo coincido con esta situación del liderazgo y, por otro lado, siempre he reclamado, hay que sentarse a la mesa a todos los actores y alguien tiene que liderar esto, pues. Porque si podemos hacer muchos esfuerzos, pero son esfuerzos aislados, ¿no? Por aquí, por allá, por allá, pero todo esto tiene que ser una situación. Yo doy un estado de emergencia y no convoco a los alcaldes. Entonces, empezando por ahí nomás, quiere decir que no hay un plan, no hay unas, digamos, acciones estratégicas, no hay objetivos claros. Entonces, por ahí no se puede. Ahora quieren decir que la Fuerza Armada salga a, digamos, a controlar el orden interno. Zapatero a tu zapato, la Fuerza Armada no está capacitada para eso. Empezando que no tiene un servicio militar obligatorio y ya no tiene la cantidad de personal suficiente para cubrir todo Lima. Entonces, yo creo que se da, se habla de mezquindad, por ejemplo, yo lo escuchaba al primer que hablaba de mezquindad. No es mezquindad. Los peruanos también tenemos derecho a opinar y a que nos diga la verdad. Creo que no se trata de renegar ni hacer esas cosas así a la ligera, ¿no? Tenemos que terminar por hoy, José. Muchas gracias. ¿Podemos ir a la pausa? ¿Nos puedes regalar unos minutos? Porque ayer mataron en Barrios Altos a un policía. Sí. Y lo que nos interesa saber es qué están haciendo ustedes desde la Municipalidad de Lima, ¿no? Porque eso también es importante. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el general Baella. Estamos en exitosa 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Volvemos.